Para todos ustedes, para los familiares, con todo el respeto, vamos con eso compadre, dice Amarse, el corrido de Armando Martínez Ayala Para empezar a cantar, ver en mi sopido primero Según lo que sucedió, era Calván y Guerrero, han matado a un gran amigo, también muy buen compañero Han matado a un gran amigo, también muy buen compañero Armando era su nombre, Martínez por su apellido Cuando iba para tu casa, él ahí fue sorprendido Él alcanzó a caminar, pero iba muy mal herido Era un 28 de junio, cuando este caso pasó Cuando dieron la noticia, el pueblo triste quedó Mucha gente lo apreciaba, el respeto él se ganó Mucha gente lo apreciaba, el respeto él se ganó A los pueblos él apoyaba, con lo que a él le pedían Y en todos los maripeos, ahí siempre se le veía Tomándose una cerveza, él tomaba de alegría Tomándose una cerveza Tomándose una cerveza, él tomaba de alegría 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 verlo, pero después se marchó para abrazarlo de nuevo, pero después se marchó para abrazarlo de nuevo. Él era un hombre valiente, a nadie se le rajaba, dio servicio muchos años, aunque en la comunitaria, por la paz de nuestro pueblo, el KERI siempre luchaba, por la paz de nuestro pueblo, el KERI siempre luchaba. Estamos agradecidos, lo digo con sentimiento, de la herencia de Urubano, siempre fundamos un gran elemento, a donde nos presentábamos, él siempre andaba contento. A donde nos presentábamos, él siempre andaba contento. Ya me voy a despedir, quitando los cuatro vientos, Armando Martínez Ayala, aquí te dejo estos versos, junto a tu padre y tu madre, lo escuchas allá en el cielo. Y es el corrido, compadrito, compuesto con todo el corazón, con todo el alma, para mi compadre Armando Martínez Ayala, que Dios lo tenga en su sueldo reino, que gracias por tanto, gracias a las alegrías, tanto que tengo que se pasamos, compadre. Bueno, me voy a despedir, que ese corrido, Armando Martínez Ayala, esperemos que les haya gustado y que les haya pasado de lo mejor. Vamos a enviar un temita sabrosón para que sigan disfrutando. Vamos a enviar un temita sabrosón para que sigan disfrutando.